Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy como veis os traigo unas uñitas acrílicas de Navidad que muchas me decíais que teníais ganas de ver porque ya hacía tiempo que no subía, así que bueno, me las hice ahora para estas fechas y lo he grabado, así que bueno, como veis es en tonos rojos y dorados y tiene una especie de 3D, o como lo queráis llamar porque bueno, es de principiante, así que bueno, empezamos. Como veis ahí lo que estoy haciendo es preparar la uña con alcohol, empujando la cutícula hacia atrás como siempre con un empujador de metal para retirar la cutícula y con la parte de atrás quito el perigio. Ahora lo que hago es que con una lima de grano fino de 180, lo que hago es eliminar el brillo natural de la uña de esta manera para evitar desprendimientos. Vuelvo a limpiar con deshidratador, en este caso en la toallita y aplico dos capitas de primer en la uña, también para evitar el desprendimiento prematuro y una capita de line out, también de esta manera. Y ahora ya empezamos con lo que es la almendra, en este caso la voy a hacer diferente porque siempre la hago extendiéndola y utilizo molde, en este caso no voy a utilizarlo porque he preferido hacerlo con esta técnica que es extendiendo la almendra, pero sobre mi propio dedo de esta manera, así que bueno, voy colocando perlitas, las voy extendiendo procurando que quede siempre simétrica la sonrisa y sin tocar piel, de esta forma voy integrando la perlita que va cerca de la cutícula, de esta manera, unificándolo bien para evitar limar mucho luego. Y bueno, como veis ahí me quedó un cachito y también le pongo un poquito de acrílico en esa zona y lo estiro un poquito hacia adelante, siempre las perlitas de acrílico en esa zona más húmedas para integrarlo bien. Y ahora, bueno, espero que seque el acrílico y lo que hago es limar la sonrisa, darle una forma perfecta de esta manera y me parece un truco muy muy bueno para que quede bien redondito. Y bueno, como veis ahí lo que hago es colocar el molde, lo coloco de esta manera en el dedito y voy a utilizar este acrílico que es un acrílico de Ended, que es clear con purpurina de color dorada, es el shimmer gold, creo recordar. Y bueno, lo voy colocando en la sonrisa y lo voy poniendo de esta manera, enfrentado a la sonrisa quiero decir, para hacer la extensión, lo voy colocando de esta manera, perfeccionando bien con el pincel, intentando que sea lo más finito posible porque luego vamos a encapsular. Y bueno, lo voy dando la formita que quiero, que en este caso las voy a hacer cuadradas. Entonces bueno, lo voy aplicando de esa forma y voy procurando que quede bien pegadito en la sonrisa, en las anclas de tensión bien unidas, para que no haya luego problemas de que se nos quiebre. Y lo voy haciendo de esta manera. Por cierto, sí quería comentar que el pincel que estoy utilizando es el número 10. Y bueno, lo que hago ahora es con una pincita, pinzar para aplicarlo bien y con esta mezclita roja que es preciosa, me encanta, la he hecho yo, la voy a aplicar en el otro dedito que os enseño. Como veis, os estoy enseñando que llevo dos colores, uno es en dorado y otro es en rojo. Os hice el pulgar en dorado y este que es el índice lo voy a hacer en tono rojo. Y como os decía, la mezclita me encanta, me parece súper bonita. Es en tonos rojos, muy navideña, con mucho glitter purpurina y con rombitos holográficos y me encanta. También tiene arenita y tiene pigmento rojo y bueno, me parece súper bonita. Y la aplico de esta manera, igualmente que hice en el otro dedo. Y con la pinza Magi One lo que hago es hacer un poquito de presión para hacer la curva C. Y ahora sí lo que hacemos es encapsular las dos uñitas, tanto la del pulgar como la del dedo índice. Y coloco una perla de acrílico clear entre la sonrisa y la extensión y lo voy haciendo de esta manera. Nunca os comento por qué hago esto, pero bueno, esto lo hago para, en este caso, evitar llevarme la decoración. Y porque la forma de la uña va a quedar mucho más perfecta, no podemos dejar sin encapsular. Bueno, quito lo que es el molde después de haber pinzado otra vez con la pinza para dar la curva C. Y ahora con una lima de grano grueso, en este caso es una 100-100, lo que voy a hacer es limar lo que son los laterales, quitar faldones. Y también voy a limar la parte de delante para darle la forma perfecta cuadrada, de esta manera. Y bueno, ahí no se ve, pero también limo lo que es la cutícula. Y con este, en este caso, este drill, lo que hago es limar toda la superficie de la uña para perfeccionarla bien y que quede perfecta. Y ahora con esta lima, que es la 180-180, la paso por encima de toda la uña y para dejar un acabado perfecto, le paso este pulidor que va a quitar los rayones de la lima anterior. Y bueno, me queda de esta manera. Ahora lo que hago es limpiar con alcohol las uñitas para quitar todo el polvo que hemos dejado con el limado. Y aplico mi finalizador en gel, que es el Glaze & Go, y lo hago de esta manera en las dos uñitas, tanto en la del pulgar como la del índice. Y cuando tengo aplicado este gel, lo que hago es meter a curar a lámpara por 4 minutos. En este caso yo lo dejo 4 para que quede perfecto. Y bueno, es así como queda. Y ahora lo que vamos a hacer es esa especie de 3D, como os decía yo. He intentado hacer un muérdago, bueno, me ha salido algo parecido a un muérdago, pero bueno, yo en el 3D soy bastante principiante. La verdad es que lo estoy intentando y bueno, es eso lo que me ha salido. Dentro de lo malo y de lo que cabe, para ser principiante creo que tampoco está tan mal. Y bueno, la verdad es que el resultado no es del todo profesional, pero sí me ha gustado como ha quedado, la verdad. Y creo que está muy bonito. Y bueno, lo que estoy haciendo, como veis, es hacer dos hojitas enfrentadas para hacer la primera hojita del muérdago. Y lo estoy haciendo con acrílico verde. Y un pincel para 3D, que es un número 2, en este caso, que también es DENDED. Y bueno, ahora lo que hago es hacer la otra hojita del muérdago. Estoy poniendo una bolita y en este caso le doy forma redondeadita. Y cuando se va secando un poquito lo que hago es estirarla de esta manera con el pincel, como veis ahí, para darle la forma de la hoja y que quede lo más real posible. Y bueno, hago la última parte, que es igual, con un puntito, como veis, de acrílico y lo estiro para hacer la formita de la hoja. Y luego lo que voy a hacer es que para hacer la parte rojita del muérdago o la fruta, lo que hago es poner un par de puntitos de color rojo en el medio. Y bueno, queda de esta manera, que bueno, ya os digo que no es del todo perfecto, pero bueno, para estar empezando con el 3D creo que no está nada mal. Y bueno, para finalizar lo que hago es poner este aceite para cutículas, unas cutículas para hidratarlas bien, que han sufrido ya bastante con las limas. Y bueno, este es el resultado final. Me parece que está muy bonito y para Navidad me parece precioso. Y bueno, nada más, espero que os haya gustado. Si es así, espero que le deis dedito arriba. Si no estáis suscritos al canal, os suscribís, os tenéis las pestañitas ahí abajo. Os mando un beso muy, muy, muy grande y os deseo una muy, muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!